Una paranoia es la que vive el ex asesor de la Casa Blanca, John Bolton, con Venezuela a lanzar una serie de bombazos contra el candidato republicano Donald Trump ante la posibilidad de que éste se pueda reunir en algún momento con el presidente Nicolás Maduro de llegar a la Casa Blanca. Y es que el ex funcionario estadounidense, asustado, está que tiembla ante lo que ha calificado como una personalidad inestable de Trump, sobre todo si logra llegar a la presidencia de la potencia del norte. Descubra los temores de Bolton. Los detalles, a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Asustado, temeroso y hasta paranoico, se muestra el ex asesor de la Casa Blanca, John Bolton, ante un posible triunfo del republicano Donald Trump, ya que éste sí podría reunirse con el propio presidente venezolano Nicolás Maduro y hasta salirse de la mismísima OTAN. Pero no se trata de especulaciones ni de referencias de analistas. Ha sido el propio Bolton quien lo ha declarado recientemente, haciendo alarde del profundo conocimiento que le tiene a Trump y hasta de lo que es capaz de hacer el expresidente. Pero el mayor temor del ex funcionario de seguridad estadounidense es que Trump, una vez instalado en Washington D.C., se le ocurra reunirse con el presidente venezolano y haga importantes acuerdos que den al traste, al bloqueo y a las sanciones. En este sentido, Bolton ha sido muy claro al manifestar que le inquietan que alguien le meta en la cabeza al magnate que se reúna con Maduro, como lo realizó con el líder de Corea del Norte, alegando lo siguiente. Creo que lo podría hacer. Por eso me preocupa mucho. Otro de los temores es que el expresidente se salga de la OTAN, decisión que, según Bolton, podría ser fatal para la política de la potencia del norte y que, según él señala, podría ser una realidad ante la incidencia que tiene el presidente de Rusia sobre Trump. De igual manera, Bolton se siente con el corazón en la boca, puesto que asegura que nada ayudaría al gobierno estadounidense que llegara al frente de la Casa Blanca nuevamente un personaje como Trump, por su temperamento tan impredecible y tan frontal, y lo más fatídico, añadiendo que además no se concentra en lo que hace. Pero si hasta aquí usted no se ha asombrado con este personaje de Bolton. Pues bien, entre los bombazos que lanzó públicamente se encuentra que Biden no debió levantar las sanciones a Venezuela bajo la promesa de elecciones libres y transparentes. De tal manera que Bolton mantiene su línea de ataque a Venezuela y en especial de Donald Trump, porque sabe que no le temblará el pulso para tomar las decisiones que sean y bajo las condiciones que él mismo considere. Ahora bien, refresquemos un poco la memoria con la obsesión que este nefasto personaje tiene con Venezuela y todo lo que significa en gobiernos progresistas. Es así como en 2022 confesó que ayudó a planificar golpes de Estado en el extranjero. En esta confidencia que estremeció al mundo por parte de Bolton, alegó que tuvo que hacerlo él porque nunca creyó que Trump, presidente para ese momento, fuese capaz de tomar la iniciativa y mucho menos en Venezuela. Ya antes, Bolton, siendo asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca en ejercicio, impulsó la adopción de sanciones contra el gobierno de Maduro luego de que fuera reelecto en el cargo en 2018, en unas elecciones que ellos mismos tacharon como fraudulentas. Pero el más detestable de todo lo que ha hecho Bolton es haber dado su apoyo irrestricto al hoy tristemente célebre Juan Guaidó, el opositor venezolano que se autoproclamó presidente, apadrinado personalmente por él en 2019. Causando este hecho bochornoso, ilegal, inconstitucional y hasta ilegítimo a nivel internacional, el desconocimiento de las autoridades venezolanas como el ministro de la defensa, la asamblea nacional y hasta el tribunal supremo de justicia, a los cuales Bolton chantajeó con una amnistía, se abandonaban a Maduro. Tanto así que luego en 2020, Bolton sacó a la luz un libro sobre sus experiencias en la Casa Blanca, en el que dedica un capítulo completo a Venezuela en los siguientes términos. La política exterior del gobierno estadounidense hacia Venezuela ha sido errática y poco efectiva a los fines del cambio de régimen. Pero así como Bolton describe sus esfuerzos y los de Trump por derrocar a Maduro, también admite que en todas ha fracasado, siendo importante y determinante uno que para ellos fue desconcertante como el no haber podido ingresar a Venezuela la famosa ayuda humanitaria en febrero de 2019. Así las cosas, Bolton sigue su ruta en un momento estelar de seguir aterrado de lo que puede hacer Trump, no solo con Venezuela sino con otros países a los que la potencia del norte en esta administración quiso ponerle las manos. Actualmente John Bolton sigue quitándose la careta y lanzando bombas frente a la comunidad internacional y sobre todo develando las debilidades de quien fuera su jefe y mentor Donald Trump. No solo porque ya descubrió su carácter inestable, complicado, explosivo y para nada reflexivo. Tanto que aseguró que trabajar con el multimillonario era como una especie de juego de pinball donde sabes apretar y jalar la cuerda, pero no aseguras por dónde pasará la bola. Es más, ha dicho Bolton que Trump sería un presidente impredecible porque al final desbarata todo lo que tiene planificado y puede usar lo que te podría beneficiar en su contra. En una entrevista lo describió como diferente a los demás presidentes porque no tiene una línea coherente. Y para ello tiene un punto de inflexión que envió directamente al presidente Joe Biden cuando en septiembre pasado criticó la coalición internacional contra la administración de Maduro, la cual se ha deteriorado y va a ser difícil recomponerla. A su juicio fue un error haber aceptado elecciones en Venezuela. Es más, llegó al colmo este personaje al decir que desde Washington han debido ser más contundentes en este proceso electoral venezolano, porque a su juicio la opositora María Corina Machado actualmente corre peligro. Sin contar con las críticas a Rusia y China por el apoyo dado al país suramericano, sin el cual no habrían podido contrarrestar el plan de máxima asfixia financiera y económica aplicada con fuerza desde Obama en 2015. Pero si de extremismo se trata, Bolton, con respecto a una supuesta amnistía a Maduro, señaló que personalmente no le importa si se considera como una condición previa para que el presidente Maduro salga del poder. Y este sentido agregó lo siguiente, la única negociación que debemos hacer es sobre que quiere almorzar en el avión que lo lleve a Cuba. Para concluir, Bolton sigue campante con su actitud guerrerista y macabra, aunque hoy le da mucho terror lo que pueda hacer Trump en una de sus salidas impredecibles. Los bombazos de Bolton llegan en un mundo donde el miedo es libre. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos. Pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, adivine lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia. Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños, pero concretos, que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y, de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale click en el botón unirse. De hecho, al hacerlo, también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que prensa alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo click en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.